Día 16. La caravana mundialista avanza por un acantilado. En el fútbol se llama eliminación directa. Un paso en falso y al abismo. Porque en cada ronda tienes que encontrar la manera de librar un precipicio para acceder al siguiente nivel. Hay quienes arman un puente ancho y fuerte como lo hicieron Inglaterra y Francia. Y así cruzaron a los cuartos. Hay otros como Brasil, plenos de recursos, que diseñan una pasarela panorámica, una obra de arte y cruzan a ritmo de carnaval. Y hay también a quienes solo les alcanza para tender una cuerda de un extremo a otro. Como lo hace Croacia, un equilibrista. Un equipo funámbulo que se mantiene estoico ahí donde tiemblan los demás. Pero para ello, necesitas hombres con nervios de acero. Auténticos especialistas. Y Croacia los tiene. Tercer ocasión en que avanza en un mundial en serie de penaltis. Nunca ha perdido una tanda. Lo hizo dos veces en Rusia 2018 ante Dinamarca y ante el anfitrión. Y lo ha hecho ya en Qatar sobre el encomiable Japón. Consciente de su experiencia, Croacia tejió un partido para llevar a su rival hasta los penaltis y ahí lo devoró. Dominic Livakovic, portero del Dinamo Zagreb, se agigantó para detener tres lanzamientos y ejercer de Goiko Echea en Qatar. Se fue un Japón ejemplar y se ha ido también Corea del Sur, que ha sido víctima del virtuosismo brasileño. Brasil es un encantador de serpientes. Con ritmo y cadencia te va hipnotizando, fascinando. Y para cuando te das cuenta, ya estás por completo en su poder. Este martes, vibrará la península ibérica. Portugal con Cristiano distanciado de su técnico. Y España, España contra su vecino Marruecos, en un duelo que hará arder las aguas del Estrecho de Gibraltar.